del cliente, con lo cual esto no parece muy extraño, porque ya este mismo esquema de comercialización o este mismo esquema de uso también se usa en otras áreas, entonces esto ya no resulta tan extraño como en algún momento que se ponía complicado de vender el concepto. En el caso que un cliente con estos equipos pierde, se le cae la conexión a internet, pierde únicamente la administración. Sí, sigue todo funcionando como está, con las mismas reglas y las mismas políticas que están establecidas hasta que vuelva a lograr comunicación. Perder también obviamente el monitoreo, o sea la estadística de todo lo que esté pasando, no tenés visibilidad de lo que está ocurriendo, en el momento en que se restablece, volvés a tener toda la disponible toda la información. Bueno, este dashboard, ¿es gratuito? Pone L. Pagás una licencia anual, un canon anual, para subir todos los equipos que quieras. Claro, por cada equipo que lo subís, cada equipo tiene una licencia asociada. Anual. Ah, yo compré un equipo y ya le doy la licencia. No, la tenés que pagar. Si yo no pago la licencia por el año, no puedo administrar el equipo. Tenés un pizapapel de lujo. ¿Cuál es un plazo? Si, si, si. Hay un plazo que te van avisando que te daste filial. Si, si, cada 15 minutos te dicen que está suficiente o que está suficiente. Cuidado porque le vamos a dar rebaja, porque se le va a acabar la licencia. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una empresa que damos soporte a empresas de infraestructura. En el caso de que yo tenga 10 clientes, y a los clientes les quiero implementar Melaki, mi idea sería la administración unificada de todas las empresas. Es ideal. Para esos casos de proveedores de servicios son ideales. En ese caso, la licencia que yo voy a usar para Medafor, ¿es la de cada equipo o una para administrar globalmente todo? Eh, vas a ver, creo que digamos en el transcurso del día de la charla, no, no, te vas a dar cuenta más o menos, no, no, no es adelantarse porque todo sirve. Incluso por ahí algunas veces que uno cuando empieza a tomar cierta costumbre con el uso del equipo hay cosas que las da como naturalizadas y por ahí no las comento o no, viste, no las charlo y quien no la usó nunca queda a la duda. La forma de organización del dashboard de las redes es una organización jerárquica. Hay una administración de la organización. Dentro de la organización hay redes, que puede ser cada sitio o dentro del sitio, vos generás redes. Y dentro de las redes están los dispositivos. Entonces, vos la licencia, la, la licencia, digamos, se la podés poner a la organización. Ahí estableces la licencia y después la distribuís en las distintas redes. Bien, la licencia la podría pagar al cliente final. ¿Está? Y entonces vos podés, la agregás a la organización esa licencia, lo cual le da permiso o uso a ese dispositivo. Ahora, después, después está en vos, dejarla. Que la organización sea el cliente, que el cliente sea dueño de la organización. Y vos te ponés como administrador de la red, de alguna de ustedes, o no. O por ahí decís, no, no, no. Todo, yo quiero ver todo. Entonces, yo soy el administrador de la organización. Y entonces, mi cliente es una red, el cliente B es otra red, el cliente C es otra red. Y vos cargás la licencia en la organización. Te doy un ejemplo. Yo tengo un cliente. Fue el cordón de Rosario. Fue la desinformación, donde no había un cobertura de nada. Tenemos un enlace aéreo como mi plan. Y algún pelotudo dejó un guarda flotón privado a un DNS caído. Fue una delanterita, cada 5 minutos decidí a bajar y subir. Lo cual me tumbaba todo el servicio, los servicios internos, servidores y demás, porque me quedaba fuera de existencia hasta los enlaces. Llamando mi plan, nadie se hacía cargo, nadie me daba la administración del equipo, terminé tumbando la antena, programándola de vuelta a mano, una administración local. No puede ser. Acá no puedo. En el caso de que él tenga, vos es el cliente, él te está administrando la red. Vos decidís cambiar de proveedor a malos términos con él y viene otra persona. ¿Cómo administra los equipos sin ser el administrador de los equipos? ¿Cómo puede recuperar la administración? Bueno, ahí está la forma en de que él lo compró. Si el cliente al final compró un servicio y el dueño del equipo y de la licencia es él. El contrato de un servicio es un arreglo entre nosotros. Un comodato. Claro, por eso. Meraki ahí no tiene ni idea. Y él tiene derecho a retirarse el equipo y llevarse todo. Bueno, si el cliente compra el equipo, porque él lo que le vende es el servicio de administración y el dueño del equipo, es el legítimo dueño del producto y de la licencia, lo único que le dice a Meraki es decir, che, escuchame. Este, no. Fuera. No, él tiene la factura de compra. No, él haya computado la registración cuando hizo el alta del equipo. No, pero él tiene la factura de compra. Pero, claro, ¿quién compró el equipo? Está bien. Él se lo vende al cliente. Él le factura al cliente, pero Meraki le factura a él. Si para Everaki es el cliente es él y, bueno, es un litigio que no sé cómo se resuelve. Pero ahí no tengo idea. La verdad que no sé. Habría que ver los esquemas de selección de los contratos como la regla. La verdad me excede eso. Fue la forma fácil de gestionarla, obviamente, porque es una interfaz gráfica bastante intuitiva. La escalabilidad, porque ustedes, a medida que van aumentando el tamaño de ese reto, van teniendo más necesidades de cobertura, siguen teniéndolo disponible desde el mismo punto central. Ya no es que tienen que ir para desplegar el producto sitio por sitio. Y el ahorro de costos, en realidad apunta al hecho que ya no se necesita un staff de tecnología muy amplio y complicado, muy nutrido de gente y muchos especialistas en cada rama, sino que un pequeño grupo es capaz de poder administrar una red bastante grande e importante. De hecho, cuando ustedes compran un producto Meraki, por ejemplo, antes de que el producto llegue, ya pueden tener el número de serie y la clave de la licencia y lo pueden cargar en el dashboard. Lo cargan en el dashboard y lo configuran a pesar de no estar el producto conectado. Y cuando el producto llega al lugar, lo único que tiene que tener a alguien, al carácter, le pueden decir, mira, donde dice internet, poné el cable y poné lo doble. Es maldito. Es maldito. Hace autoaprovisionamiento, digamos. Fatime.